Los investigadores lograron establecer que estos delincuentes exigían 3.000 pesos diarios a casi 100 conductores de ciclomotores que prestaban el servicio informal en el portal de las Américas. Somos nosotros el tren de Aragua, oíste, mamá huevo, y para que estés claro, atiende esa mierda porque te voy a meter plomo para que tengas en cuenta, oíste. Los delincuentes serían los responsables de al menos dos atentados con arma de fuego registrados en el mes de mayo, donde las víctimas quedaron gravemente heridas. Este grupo desarticulado, denominado los del portal, lo que hacían eran exigencias económicas a las personas de transporte informal entre los sectores de Bosa y Kennedy, que era lo que realizaban prácticamente una exigencia económica para dejarlos trabajar. Estaban exigiendo alrededor de 3.000 pesos diarios para poder que pudieran realizar sus labores en estos sectores. Dentro de la organización operaba un menor de 17 años, que era el encargado de recibir el pago de las extorsiones. El cabecilla de esto, alias Pacho, fue capturado directamente en la ciudad de Cali. Importante que resaltar que hasta allá, hasta la ciudad de Cali, fueron nuestros investigadores del grupo GAULA y nuestro grupo de inteligencia de la Policía Nacional. Quienes no cumplían con los pagos, les hurtaban sus vehículos de trabajo, solicitándoles posteriormente recompensas. Si este video fue de su interés o quiere enterarse de la actualidad de la capital, lo invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube y activar la campanita.